Estamos por aquí en el Zócalo, vamos a grabar un poquito de nuestro hermoso pueblo mágico. Ahí está la iglesia de Santa Prisca. El kiosco. Aquí están los personajes del 15 de septiembre. Ahí está una señorita bonita. Gracias. Aquí está nuestra iglesia de Santa Prisca. ¡Ay! Buenas noches. La estoy apagando.